Hola amigos de internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama, soy Freddy Carnales, me voy levantando O más bien me levantaron el día de hoy Mi hermana me llamó, me dijo Ey, levántense para que vayan a desayunar Porque aparte les llegó un paquete Estoy muy seguro que no llegó ningún paquete Y solamente quieren que nos levantemos ya Incluyendo mi hermano El pelo es de algodón, que está ahí Entonces hay que levantarlo Mira, primero empezamos con el ejercicio De estiramiento De si quiero levantarme o no Ya, a ver Ya empiezan los movimientos A dar señales de vida ¿Qué pasó? No, ya nos hablaron Nos hablaron, de verdad El niño quedó enojado Güero Güero, güero, güero Güero, güero, güero Güero, güero, güero Tu mango No, pues Es que tienes que levantarme, mi niño Mira, ahí está la marca La marca de la baba del güero La marca de la baba del güero Levántate, güero Vámonos Que según nos llegó un paquete Dice la goma Te lo juro Así dijo Vamos Pues aunque no lo creen El güero Se levantó rápido Por primera vez Y sonriente A mí algo me dice Que lo del paquete No es en serio Pero pues Estoy muy seguro Que solamente fue excusa De verdad No llegó nada Que bolas Que te dije Buenos días Hola señora Chave ¿Cómo estás? Don Kiko La que nos hizo la broma Y el compi Que quién sabe dónde ande Estamos buscando al compi Este gato se mueve por todos los niños ¡Compi! 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 El día de hoy la señora Chave ¿Quién sabe qué hizo de comer? Miren Ahí hay frijoles ¿Eso qué es? El café De pollo Ah, pues la especialidad Yo soy Tancos Dorados Te metió un ratero a la casa Por tus orejas Por tus orejas No por el gorro, menso ¿Qué pasó? ¿No quieres comer? ¿Por qué no? Es que la señora Chave Me está obligando a comer Porque no quiero comer ¿Te tienes que obligar a comer? Pégale, mamá Porque no entiende este niño Tienes que comer Comete eso ¿Qué? Mira Le están pegando No, papi Ya le vamos a cortar el cabello ¿Qué te parece? Oh, ahí está Mira Y si la agarran Lo agarraste en curva No, no te ves bien feo Todo porque no le corten el cabello al güero Pero cómetelo Oigan, de verdad algo está pasando en la casa Se me atoró el taco Porque a todos nos está dando alergia ¿Verdad güero? Sí, a mí también Y al cómplice ¿Qué sientes güero? ¡Cállese! ¡Ya hable! ¿Cómo es donde te quedaste? ¡Aaah! Miren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué raro que me dio eso de la utilicía? ¡Aaah! Me quedó todo ahora aquí Güey Porque me pegué con él ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa si me levanto? ¡Me vuelvo a pegar con eso! ¡Me vuelvo a pegar con eso, güey! ¡Dame la atención, padre! Ahora sí te lo güero ¡Ah! ¡Me levantó, mira! ¡Ah! 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 ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Me cabí! ¿En serio? ¡Ay, dale! ¡Eres llena de exagerada! ¡Eh, carnal, les voy saliendo de bañarme Y pues nada, estoy aquí con mi hermano Haciendo gritos de agua, ¿no? Güero, ¿cómo es el tuyo? ¡El agua! Así como los primeros pasan de dormir el agua ¡Chapa! El mío es el grito de ¡Agua en el clopuro! ¡El agua! ¿Ya vieron, güero, qué es lo que se pone? No, para la gente ¿Para meterse a nadar o qué onda? No, es que la gente me va a decir cochino No, es que lo que pasa Es que después de que te lo pintan El pelo se te arruina Ok Entonces me dijeron que mi cabello ya no se puede decolorar ¿Neta? Sí Entonces, por 7 días me tengo que lavar el cabello Eso es verdad, ¿eh? Para que no me digan chorero No me puedo lavar el cabello para que se me haga la grasita del cabello Con esa grasita del cabello se me va a hacer más fuerte No va a durar más Ah, ok Pues todo es por tu tinte, ¿no? Porque sabes muy grosso Ajá Hola, soy el Sehash Bueno, no, no, no Le voy a hacer el mejor reto a mi hermano Que es limpiar la popó de compi ¿Qué pasó? ¿Por qué, güero? Porque ahí está su popó Ahí está su popó y yo no la quiero limpiar ¿Qué hacemos? Yo tampoco Pero... ¿Este es para el video o es para los seguidores? Es que a mí no me gusta limpiar la popó de compi Aparte, está chiquito y huele bien feo La unión ¿Dónde hay papel? Ah, pues también búscalo Uy, dale, creo que voy a limpiar la popó del perro ¿Sí con servilletas, ¿elipi? Sí, pero no se ve, te ves todo negro Pero con una la tienes que agarrar su popó y tienes que sentirla, comértela Y con la otra Y con la otra tienes que nomás olerlo Y vas Mira, con una Aléjate Bueno Ay, qué asco Y con la otra lo vuelve ¡Ah! ¡Mamoso! Se le cayó la popó Se le salió el más el olor Bueno, cómetela Cómetela ¡No! ¡Aquí no va! ¡No! ¡Sí es cierto! ¡Se va a apestar! ¡Se va a apestar! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Mejor cómetela! ¡Cómetela! ¡Mírala al menso! ¡Hasta parezco menso! ¿Conto hay papel, no? Sí, sí, sí ¡No! ¡Parece que es todo! ¡Ah, bueno, eh! Te faltó comértela, pero... No, no, man, imagínate Habrá gente que se coma su propia popó ¡Ey! ¡Ya salimos del cantón! Vamos a ir a chambear ¿Qué? ¡Ahí está! Ah, sí, ya habías mostrado el cabello Pensé que no lo habías enseñado, güero Cuando estabas dormido Te grabé ¿Qué? 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 ¡Pásame la chiquita! Ahorita vamos a hacer el ¡Pásame la chiquita! ¡Qué claveo! Y miren, el compi nos acompañó Y es un misterio siempre ¿Dónde está? Siempre hay que estarlo buscando ¡Compi! ¡Compi! ¿Por qué? Siempre hay que preguntar ¿Por qué patas está? ¿Sí? ¿En qué patas está? En la de nosotros ¡Ah! ¿Dónde está de aquel lado ahora? No, está echado Es que aquí está fresco este ¡Ah! No, mi amor, no Ni virgen ¡Ay, no! ¡Arriba, mi amor! ¡Acá! ¡Compi, compi! Y están cuidando al compi Porque el compi se avienta No Les voy a bajar Yo ahorita me espero yo Para que se vuelva ¡Dala! ¡Ay! ¡Movió un chorro la ventana! Pues, este Oxxo Al parecer es como que muy Muy concurrido ¿Qué vas a pedir, güerito? Unos arelos Quiero unos arelos Pero no sé ¿Qué son unos arelos? Los que son rueditas Eso es lo malo de siempre Salir a trabajar Y siempre estar Pasándola en carretera Comen mucha chuchería Pero aquí es donde aprovechamos Porque mi mamá ya me quitó Todo en el cuarto ¿Qué creen? Que últimamente soy de estar Pidiendo galletas Pero en esta ocasión Rifarán unas barritas Siempre hay que agarrar Las que están hasta atrás Porque esas son las que menos Agarra la gente, ¿no? Según Lo que de verdad Sigo sin entender Es que está toda la fila Y la segunda caja Está cerrada Aquí es ya que Ya empieza todo el amontonadero Queremos echar Todas nuestras cosas Mira, pobre Mi papá Tiene que pagar Lo de todos Lo de todos Y nada más agarramos Como si No hubiera un mañana Ay, la señora Chave Mira, todo La señora Chave no baja Porque es artista Y le van a pedir fotos Ve, güero ¿Qué hiciste, Ángel? Lo calenté Lo calenté Qué manera de destrozar Toda la pizza Ya está el peperón Y está ahí solo Ah, me quemó Vean, ¿eh? Casi no se pidieron nada Así, chiquito Nada más para los dos ¿Qué, güey? No hagas eso Miren dónde está el confi, ¿eh? Va bien tranquilo Está viendo Ok Déjalo, el perro Tiene que hacer Sus necesidades, niño Ahí está el accesorio De la camioneta Y se va a echar allí Al rincón Se está acomodando, ¿eh? Algo que yo no entiendo Del confi Es que nunca se le seca la boca Todo el rato está así ¿Sí o no? Y no se le seca la boca ¿Está hablando solo? Bueno, carnales, por favor No se le seca la boca Cállate, ya, cállate Cállate No se le seca la boca al confi Y era todo lo que les quería decir Bye Hey, carnales Pues ya llegamos aquí a la chamba Y pues ya ven Allá atrás el circo, ¿no? Uno de los tantos circos que tenemos Oigan, no Eso se los voy a aclarar, ¿eh? Este es uno de los tantos circos En los que trabajamos Mucha gente dice como de Fui a tu circo O no sé qué fui a tu circo Nosotros no tenemos circo Nunca hemos tenido circo Siempre es como que nos contratan Pum, vamos a chambear O sea, ni que tuviéramos un circo En cada estado de la república Pero bueno Hemos llegado a chambear aquí A Tepeaca, Puebla El sol está bueno Pero la luz me gusta, ¿no? Está bueno como para una foto Y dar pose Pero Pues vean nada más en la facha Que yo vengo unos tenis pants Y mi mochilita Yo siempre bajo mi mochila así Ahorita se ve todo esto vacío Vean Se ve aquí así bien, bien tranquilo Toppen Está solito, solito, solito Pero al rato Se empieza a hacer la fila Desde aquí Toda, toda, toda Hasta acá Hasta acá se pone toda la gente Y todo esto se llena de carros Gracias a Dios O sea, se los muestro porque La neta Nosotros nunca estamos Como que viendo La entrada de la gente O algo Porque siempre estamos Hasta la parte de atrás Y la semana pasada Estuvimos aquí Fue como que Wow O sea, mi familia Siempre ve todo el mundo De gente que hay Pero nosotros nunca Y les digo La semana pasada Vimos y me emocioné Porque es como de Imagínense los carros Que van pasando Que digan No manches Toda esa gente Va a verlos y así Y me emociona Y me dan más ganas De chambear Está chido Entonces bueno Ahorita vamos al camerino Al trailer Al camper Y vamos a ver Que está haciendo No solamente mis hermanos Sino el compi Que es un desastre Pues miren Eso es lo que está haciendo el compi Como que está viendo Qué rollo con todo el lugar Y lo que les decía O sea, la lengua No la descansa Todo el rato Mírenlo Ay, eso costó jean Dijá güero Ay carnales La verdad es que aquí están unos mangos Me voy a echar un mango Pero la piscin va a narrar ¿No? Cómo se pela un mango Ay, yo ni sabía Es que si soy yo Pongo retos Soy extremo Soy extremo güey Tú me preguntas Yo te respondo Yo te respondo Tú me preguntas No me rezonques De esa manera Ángel Alfredo Ay, qué feo te ves güero Pero te ves feo Parece señor Tienes cara de gordito Así Amigos Hola Yo soy Este Freddy Pues bueno Hoy les voy a enseñar Cómo se pela Un delicioso mango Entonces Lo que vamos a necesitar Es Obviamente Un mango Bueno Bueno Paso uno Quitarle la cáscara Al mango Bueno Empecemos por la punta Bueno Le vamos quitando Poco a poquito Le quitamos un trocito Lo probamos Y Muy agrio No déjame hablar Déjame comer Bueno Lo seguimos pelando Qué rico Segundo paso Comerse Pero Mucho cuidado Porque si le pegan A su huesito Se pueden romper Algunos de sus dientes Entonces Tener mucho precaucio Bueno Vamos a empezar ¿Vuela su colapicito? ¡Jomita! ¡Colapicín! Atención a toda la gente De Tecamachalgo, Puebla Nos vemos este sábado 6 y domingo 7 de abril En el circo El circo está ubicado En la calle 7 sur A una cuadra Del ex convento Dos funciones A las 6 38 30 30 No se lo pueden perder En el show vivo De Lapicito Gomita Y Lapicín ¡Los esperamos! A ver el güero nos está contando De un niño que va a su escuela Y como se ríe Se siente al lado de mí Cada vez que se ríe Siempre se enoja ¿Por qué? Porque nos putlamos de él Se llama Dylan Si estás viendo esto Te vas a enojar Mira Cuando se ríe Le dice así ¿Y eres el único que te burlas de él o...? No, todo Antes es una bronca Pensé que solamente eras tú No, pero como se siente al lado de mí Si no fue cuando le hago Hey, carnales Ya me desperté Porque estaba dormido Ya desperté del sueño Bueno, medio me dormí Junto con mi carnal El güero está ahí atendiendo al compi Oh, qué bonito No sé si ya les había hecho Pero ahorita tengo una alergia No sé qué rollo Bueno, traigo alergia ¿A qué? No sé La semana pasada venimos aquí No tuve esta alergia Entonces no sé qué sea Y mi mamá No trae nada de pastillas ¿Verdad, mamá? Piensa que tengan pastillas Pero me siento mal Sí, carnales No sé si me vean Creo que nada bien Voy corriendo Porque ya estaban las llamadas La presentación y todo Yo todavía no me terminaba de maquillar Pero por fin ya Voy llegando Hey, carnales Pues bueno, ahorita yo ya salí del show La piscina está entrando Pero miren Ahí van a ver cómo entra Ay, a ver La piscina en acción Y aquí en este circo Nos dejaron este espacio aquí Nos dejaron este espacio para cambiarnos Y es como una mini cajita Aquí nos estamos cambiando Y miren Acaban de traer una silla Para que me siente aquí ¿Por qué esta estaba sucia? Y el compi ahí anda Haciendo de las suyas Mírenlo Y ya aquí Medio descanso según yo Un ratito Me seco Para la gente que No sé si Creo que nunca he grabado Literal que he echado acá atrás Y ya Me voy pasando la toalla Por todos lados Y miren Aquí el maquillaje ya estaba corrido Desde que maquillé Pero como les dije La señora Chave No nos avisó Que ya estaban dando Las primeras llamadas Y todo Yo apenas iba a mitad de maquillaje Entonces les dije Diles que se aguanten Y ya entré En friega En calor El compi quiere decir Unas palabras a todo el público Compi Diles algo Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan El niño No presione Ay, tengo que salir rápido Ay, siempre se las da Bien cansada Y la piscina Tomando agua Y acá Mira ¿Qué? Si ni hablas Es que si la voz se me seca Y ahorita ni vas a hacer No, no vas a cantar No ¿Cuál cantas? Es agua Es agua Ey, carnales Miren Ya salimos de la función Y estamos acá Ay, no Yo estoy grabando Y la piscina está en vivo Y miren Nos trajeron Estas salchichas Que están riquísimas La piscina ya les echó Katsu ¿Qué? ¿Ten mocos? Está burlando que tengo mocos Es que ven Les dije Tengo alergia Entonces No sé qué rollo Por favor Allívenme Ey, carnales Ya salimos de chambear Y ya nos estamos cambiando Ya David, mi canal Regreso a la normalidad ¿No? Chequense esto Pásame la chiquita Millonado Miren el vlog que trae el güero Cañón fluorescente Para que no se pierda el carnal Y el compi Mirenlo Ya está cansado El compi Ahí está Entre todos los zapatos Ah, es que si ustedes no sabían Todos los de los circos La gente que vive en un camper Se quitan los zapatos Entonces pues Los de nosotros Sí hay que quitarnos los zapatos también Y imagínense si a alguien Le huele las patas ¿Qué feo sería vivir con una persona Que le huele las patas Y vive en uno de estos? Eso sería neta Muy, muy feo Mi hermano dice Que no le gustan Las canciones de aquellas épocas No, no, no La señora Chávez Estas son señales De que Romita Extraña a alguien Y quiere ser feliz Yo nomás te digo Esas son señales De que a alguien Extraña Envían al compi Como se queda dormido Hey carnales Venimos a cenar O sea, ahí está de fondo ¿No? En la musiquita A las Magic Burger Que venimos a comer Miren Hay demasiadas cosas Hay cosas exquisitas Hamburguesa de pollo Aguas de frutas O sea, hay una variedad Impresionante Y aparte nos recibe Bob Esponja Las clásicas Magic Burger Desde 1990 Son grandes y sabrosas Mágicas De verdad La semana pasada Nos echamos un hot dog aquí Bueno, al menos Eso fue lo que me eché Estaba sabroso Ahorita les voy a mostrar Que es lo que pedí Pinta que va a ser sabroso No lo sé Porque aparte Tengo un chorro de hambre Cada quien se parado Mira En la piscinca Viviendo de aquel lado La gomita está aquí Sentada conmigo Pero cuidando al perro Y los enamorados De este lado Peleando Hablando Eso es un misterio No lo sabemos Tienen Tienen que ver esta belleza Manteada de rompope No sé Pero se mira sabroso Sabrosísima O sea, tienen el toque Esto es el toque De Magic Burgues Tietaca Chequemos Que tal está La manteada de rompope ¿Quieres enseñarle algo? Está sabrosísima Te los juro Me encantó Me encantó Y después de no sé cuánto Ya llegó mi hamburguesa Ya ven la magia Rico, rico Hey mis carnares Ya he llegado aquí A mi cantón Ya estamos en casa Por fin Está lleno Qué rollo Estoy poniendo Sí, pero ¿Cómo parece grandota? La computadora Mira cómo parece Todo grandote Ay, el niño ya le movió Ay, mi chamaco Por si no saben Si no me siguen En mi Instagram Pues bueno Les platico acá Estaba hace unos días Muy, muy malo Y pues nada Aquí está mi medicamento Ya me lo he hecho ahorita Más aparte Que tengo esto En la parte de atrás De la rodilla No sé cómo se llama Vean, no sé si se alcanza a ver Pero está como que levantado Así feo Mal plan Tópense eso ¿Puedo tocarlo? Sí Agua, ¿por qué muerde? Hey carnares Pues no sé si vean Pero pues miren Ya traigo las cositas Del dermatólogo No traigo más Pues es que ahí está más Traqueteado el rollo Pero bueno Yo me voy a dormir Les mando un abrazo enorme Ya es muy tarde Son las 4 de la mañana Y les mando un beso En las pompitas Por alguna parte de la pantalla Van a estar apareciendo Todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan Insta me estoy subiendo Demasiadas historias Siempre estoy pendiente A todos ustedes Subiendo unas fotos Bien rifadas Y también estén atentos Aquí a mi comunidad De YouTube Porque también subo fotitos Comparto cosas Y todo el rollo Ya cállate Suscríbanse a este canal Que se llama Soy Freddy Y nada más Gracias por acompañarme En este video Les mando un beso En las pompitas Cuídense mucho Y coman fritas y verduras Bye Chau 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 Chau